¡Somos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Leif, H del canal menos visitado! ¡Of the planet! Como vosotros ya sabréis. Bienvenidos un día más a la sección Prensa Basura, esa sección donde analizamos las portadas de los diarios deportivos de Españistán e Internacional. No necesitamos nada más y nada menos que a sábado 13 de febrero de 2021. Vamos a ver qué tal reaccionan hoy las portadas que vienen cargaditas de contenido. Ya sabéis que mañana tengo que ir a la mesa electoral en las elecciones, por lo tanto, lo más seguro que me toque pringar. Intentaré grabar el Prensa Basura antes de salir, ¿vale? Debo estar a las 8 de la mañana allí, por lo tanto, intentaré grabarlo antes. Y ya sabéis que si no doy señales de vida es que me ha tocado pringar y no podré narrar el Real Madrid-Valencia, ¿no? Esa es la desgracia que me toca, señores. Aparte de exponerme claramente al virus de manera altamente peligrosa, ¿no? En fin, señoras y señores, vamos a repasar los resultados y portadas. Ya sabéis cómo apoyar esta sección a todo dar. Vamos a la carga con la cosa que se alarga con los partidos que se jugaron ayer. Aquí tenemos los partidos. Me aparto aquí para no estorbar. Y en la Liga Santander se juega un Celta de Vigo 3, Elche 1. En la Bundesliga Alemana, Rasmus, Leipzig 2, Osborne 1. En Serie A Italiana, Bologna 1, Benevento 1. Y en la Primera Liga Portuguesa, Famalicao 0, Veleninsus 0. Vamos a por los partidos que se juegan hoy. En Premier League, a las 1 y media del mediodía, tenemos Leicester contra Liverpool. Buen partido, la verdad, ¿eh? A las 4 de la tarde, Crystal Palace contra Burnley. A las 6 y media, Manchester City contra Chachan Hatspa. ¡Uy! Madre mía, qué partidazo también. Y a las 9 de la noche, Brighton & Hove Albion contra Aston Villa. Vamos, señoras y señores, a por los partidos de la Liga Santander. A las 2 del mediodía, Granada Atlético de Madrid. A las 4 y cuarto, Sevilla Huesca. A las 6 y media, Eibar Valladolid. Y a las 9 de la noche, FC Barcelona a la vez. En la Bundesliga Alemana, tenemos a las 3 y media, Bayer Leverkusen contra Main 05. También a la misma hora, Borussia Dortmund contra Hafenfein. Stuttgart contra Erta de Berlín. Werden Fremen contra Fiburgo. Y a las 6 y media, tenemos Unión de Berlín contra Schalke 04. En la Serie italiana, tenemos a las 3 de la tarde, Torino contra Genoa. A las 6, Napoli contra Juventus. Otro partidazo, joder, madre mía. Y a las 8 y 45, Specia contra Milan. En la Ligue 1, tenemos a las 5 de la tarde, Paris Saint-Germain contra Niza. A ver si no cae a nadie más lesionado, ¿eh? A las 7 de la tarde, Reims contra Lens. Y a las 9 de la noche, Olympique de Lyon-Montpellier. Por último, tenemos en Primera Liga, a las 4 y media, mejor dicho, Nacional contra Farense. A las 7, victoria de Guimarães contra Río AVE. Y a las 9 y media, FC Porto, Boa Vista. Vamos directamente a por las portadas. Empezaremos con el diario Messi Independentista de Cataluña. El diario Oda Esportivo. Y aquí vemos a los compañeros del FC Barcelona, abrazándose, Ricky Poch, Dembélé, Leo Messi y alguno más. Dice, ganar y punto. Dice, nada como sumar 3 puntos para relativizar la derrota en la Copa y afrontar en positivo el duelo de Champions contra el PSG. Bueno, veremos si lo logran. Barça a la vez. Presuntamente un encuentro que debería ganar el Barcelona, que cosechar los 3 puntos fácilmente. Pero nada será como ustedes esperan. Estaremos atentos en el canal a lo que suceda en este partido. Vamos directamente al diario Esport. Vamos al diario Esport. Aquí lo tenemos. Y como no, vemos a Leo Messi. Faltaría más, ¿no? Faltaría más. Siempre Leo Messi. Siempre. Partido trampa, dice el titular. El Barça no puede fallar si quiere mantener las opciones en la liga. Y puede recortar puntos si el Granada sorprende al Atlético. Bueno, veremos, porque el Atlético juega primero. Por lo tanto, la presión será para el Barcelona sabiendo si ha fallado o no ha fallado el Atlético de Madrid, ¿no? Koeman puede dar descansos ante el Alavés con la mirada puesta en el partido del próximo martes ante el PSG. Bueno, tampoco tiene mucho con lo que rotar. Ya vimos que el otro día intentó rotar un poquito de cara al partido de Copa y lo que puso es a un tití por Lenglet, ¿no? Y así le salió. Pero palabras de Koeman que atiza Alvar en Sevilla fue penalti. Madre mía de mi vida. Lo de Koeman es absolutamente increíble. O sea, no hay rueda de prensa donde no llore. Es absoluto. Y nos quejábamos de Setién, ¿eh? Pero este tío llora 10.000 veces más que Setién, ¿eh? 10.000 veces más. Y encima sin motivo, ¿eh? Porque el penalti es la risa, ¿vale? La risa, ¿eh? La risa. Y vuelvo a repetir y me vuelvo a reiterar que a este señor, cuando al Barça le favorecen, que es muy a menudo, ahí nunca le preguntan nada sobre las jugadas polémicas. Solo le preguntan cuando presuntamente perjudican a la Barcelona, ¿vale? Porque ni en ese caso le han perjudicado, ¿eh? De verdad que el grado de manipulación es escandaloso, ¿vale? O sea, cuando solo te preguntan cuando a ti te interesa, ¿eh? Ya lo dice todo, ¿no? Ya lo dice todo. Lo dicho, preguntas súper a dedo, ¿eh? A dedo, señaladas a dedo y evidentemente nunca le van a preguntar nada que a él no le guste. Eso es una evidencia, ¿no? Jamás, ¿eh? Jamás. Arriba. Quieren ser las reinas de la Copa. Hablan de la Copa del Rey de Fútbol Femenino. Barcelona contra Logroño. No voy a hacer ninguna rima, ¿eh? Para que no suene mal. A las cinco y media en Teledeporte por si a alguien le interesa. Abajo. Peligrosa visita del Atlético a Los Cármenes. Granada-Atlético-Madrid. Ya sabéis. También hablan de remontada épica y a semifinales. Hablan del Barça de baloncesto. No veo bien el resultado. Se ve borroso, ¿eh? 103 a 90 y no sé qué, ¿eh? No sé. Fernando Alonso operado de la mandíbula, ¿eh? Tras ser atropellado, coño, ¿eh? Atropellado, ¿eh? En Suiza. Vamos directamente al mundo vomitivo. De vomitivo... ¡Examen para el PSG! Dice aquí el titular. Vemos también a los jugadores del Barcelona a punto de abrazarse a Messi. Dice el Barça a seguir escalando en la liga antes del superduelo del martes en Champions. Koeman, que se centra en el Alaves, intentará hacer rotaciones, pero las bajas mandan. Bueno, pues lo dicho, ¿eh? Veremos qué rotaciones puede hacer porque tampoco tiene mucho margen de maniobra, ¿no? Abajo, Barça-Logroño a las 5 y media. Las Blaugran a levantar la Copa de la Reina, ¿eh? Bueno, lo veremos, ¿eh? Lo veremos, ¿eh? Son, evidentemente, favoritas porque están arrasando en cada partido, pero bueno, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Arriba, Prorba y a semis. Barça, 103. Unicaja, 93. Los de Salas ganan al límite y se medirán hoy al Baskonia. O sea, que llegaron a la Proga, pero en la Proga ganaron fácil porque le metieron 10 de ventaja, ¿no? Sobre el Granada Atlético, test de dureza para el líder en el nuevo Los Cármenes. Sobre el Open de Australia, Nadal se mide a Norrie y a cómo responderá su espalda. Sobre Fórmula 1, Alonso se opera, pero llegará al inicio del Mundial. Y sobre Snowboard, palabras de Guibar, la clave del oro es trabajo y más trabajo. Joder, parece la foto Isco Alarcón aquí, ¿eh? Lo lleva casco y no se le ve la peluca. Vamos directamente a la prensa madrileña, que no madridista. Empezamos con el diario Asquerosidad. Y aquí vemos como si fueran unos prismáticos, ¿eh? O un francotirador apuntando a dos futbolistas que son Alaba y Pau Torres, ¿no? Dice, se busca central. Cuidado, ¿eh? El Madrid se mueve ante la posibilidad, ante la posible salida de Ramos, mejor dicho. Alaba es la primera opción. Pau Torres y Koundé tienen precios astronómicos. A Zidane también le gusta Koulibaly. Koulibaly que ya hace un par de años dijeron que valía 75 o más, ¿no? Aquí lo que sucede es que hay un equipo que se nos ha adelantado por un central espectacular que se llama Upamecano, ¿no? Que se lo ha llevado el Vaya. De verdad, estas cosas, tío... Me tocan los cojones, la verdad. Me tocan los cojones, ¿eh? Me tocan los huevos porque Upamecano es un central descomunal, con unas características descomunales. Y es que se te adelantan a todo, de verdad, ¿eh? Al final se va a ir Ramos, ya me lo voy a venir. Se va a ir Ramos y no vamos a tener margen de maniobra, ¿vale? Es que antes de que se vaya Ramos hay que tenerlo ya fichado al siguiente. Hay que tenerlo ya, igual que el Vaya, antes de que se vaya Lava, que ya sabes que se va a ir, igual que sabes que se va a ir Ramos, ya ha fichado Upamecano, ¿vale? Ya se ha cubierto las espaldas. Para que luego no te encuentres el problema. Igual que cuando se fue Cristiano, te debes haber fichado ya algo, antes de que se fuera. Nada, se fue y luego te comiste el problema de no traer a nadie. Ay, el problema es que el Madrid no tiene un puto euro, ¿eh? Es que claro, son todo problemas, en verdad, son todo problemas, pero bueno. Arriba, Alonso tranquiliza. Fue operado de una fractura leve en el maxilar superior, pero estará en los test de Baren del 12 al 14 de marzo y empezará la temporada. Abajo, Luis Suárez para rebajar la presión, dice aquí. Vuelve Carrasco, falta Jiménez, hablando del Gran Atlético. Sobre el Barça a la vez, prohibido hablar del PSG. Koeman impone mirar a la Liga. Sobre el abierto de Australia, Muguruza acelera, aplasta a Dylas, o Dylas, como se diga. Y ahora va a por Osaka, ¿eh? Cuidado a la japonesa, ¿eh? Nadal se enfrenta hoy a Nori. También hablan de desalojo en pleno partido. El público no puede ver la final, el final, mejor dicho, del Djokovic Fritsch, por el toque de queda en Melbourne. Melbourne, fíjate cómo son las cosas, o sea, tienen un toque de queda. Si se pasa la hora, aunque estés en medio partido, te quedas a medio de ver el partido. Es una cosa de locos, ¿no? Una cosa de locos, ¿no? Pero bueno, se llama seriedad, ¿no? De decir, aquí cumple sí o sí, estés como estés. Aunque te pilla medio polvo, ¿no? Vamos directamente a lo que viene siendo el diario Marca. Cuidado con esto, ¿eh? Cuidado con esto. Aquí vemos a Mourinho y Gareth Bale, un tema que estuvimos hablando ayer en el directo, que si no habéis visto, os lo recomiendo de ver, contestando preguntas a la audiencia. Y dice, Mou tampoco puede con Bale. El técnico asegura que el jugador mintió sobre su estado físico. Se abre las comillas y salen las palabras de Mourinho. Dice, decía que estaba listo y no era cierto. La relación parece cada vez más tensa. El galés debe regresar este verano al Real Madrid. Bueno, os voy a contar un poquito la historia así por encima como me la contó Walden, que es como la entendí yo y que parece que es así, ¿no? Y es que resulta que antes del partido contra el Everton, pues Gareth Bale sintió unas molestias durante los entrenamientos, ¿vale? Antes del partido, bueno, el día antes imagino que sería, ¿no? Y dijo que el chico que no se sentía bien, ¿vale? Le hicieron unas pruebas, los médicos, y no le vieron nada, ¿vale? No encontraron nada, o sea, que el chico tenía unas molestias absolutamente ficticias, imaginativas, o eran, yo qué sé, que a lo mejor la sentía él, pero realmente físicamente no tenía nada, ¿no? Esta historia ya me suena de haberla vivido en el Real Madrid, ¿vale? Estas molestias típicas que luego no existen nada, absolutamente nada, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que Mourinho dijo, bueno, el chico dice que tiene molestia, pues, bueno, pues le creeremos, ¿no? Le creeremos y no lo voy a poner, ¿no? Contra el Everton. Pasa el partido contra el Everton, no juega, evidentemente, ¿no? No sé si fue convocado o no, diría que tampoco, ¿eh? Y resulta que luego en redes sociales dijo Gareth Bale que escribió un post diciendo que, que bueno, que no entiende por qué no jugó, porque él se sentía bien. Y claro, Mourinho se ha quedado a cuadro, ¿no? Se ha quedado absolutamente a cuadro diciendo, pero chico, pues si fuiste tú el que dijiste que sentías molestias, que no te encontrabas bien. ¿Cómo es que ahora dices que estabas bien y cómo es posible que no jugaras? ¿Pero será posible el fullero este de mierda? De verdad, lo de Gareth Bale es alucinante, es alucinante. O sea, es otro exfutbolista más, como lo de Isco Alarcón, ¿eh? Con unas actitudes de mierda. Y es que es para mandarlo a la mierda más maloliente que exista sobre la faz de la tierra, junto a Isco, ¿eh? Que se vayan los dos ahí a retorcerse entre la mierda y que se la coman juntos, de verdad, ¿eh? Es que es alucinante, ¿no? Repito lo que dije ayer, este tío se pensaba que volviendo a casa por Navidad, al Chotern le iban a tratar allí como si fuera un dios, ¿eh? Venga, Gareth Bale, retorna el dios, nuestro dios, te tratamos ahí comiéndote la polla every day, every night. Se va a comer un mojón porque Mourinho, ¿eh? Mourinho es 10.000 veces más exigente que Zinedine Zidane. Si Zidane ya no te aguantaba, imagínate Mourinho, ¿vale? Zidane con lo que le perdona a todos miles de cosas, ¿eh? Se las perdona. Mourinho que no te perdona ni una, que si eres un pésimo profesional y no lo das todo, no te pone. ¿Te piensas que te va a aguantar estas mierdas? Lo llevas claro, chico. Lo llevas claro, ¿eh? Si te piensas que Zidane te jodió la vida, Mourinho, vamos, ¿eh? Te manda directamente al infierno de una patada en el culo, hombre. Con lo serio que es Mourinho y que no aguanta este tipo de tropelías, ¿eh? Igual que si le pones a Isco y hace Isco lo que hizo el otro día con Mourinho, vamos, ¿eh? Lo pone a calentar, primero que no lo saca al campo, ¿eh? Lo pone a calentar hasta el minuto 90, ¿eh? Y en el minuto 90 dice, venga, ¿qué vas a salir? Y luego le dice, eh, espérate, que me ha repetido, vete al banquillo, ¿eh? Y seguro que le hace eso para joder la vida porque es lo que se merece Isco con esa actitud de mierda, ¿eh? Y yo lo haría también, y yo lo haría también, ¿eh? Y luego todos los partidos a calentar desde el minuto 45 hasta el 90 y sin salir ninguno, ¿eh? Por cabrón, ¿eh? Por cabrón. Así de rencorosos somos, señores, ¿eh? Esto es lo que hay. O te conviertes, o te comportas como un verdadero profesional o a tomar por culo, ¿eh? Hay que respetar a todos los compañeros y que todos sean un ejemplo, ¿vale? Que digan, cuidado, que ninguno se me va a subir a las barbas porque este chaval está haciendo el subnormal, ¿eh? Todos a comportarse como Dios manda. En fin, en un circulito de color lila, ¿eh? Dice aquí, el Vaya ya tiene sustituto de Alaba. Anuncia el fichaje de Upamecano central del Leipzig. Lo ponen aquí como, mira, qué razón tengo en la noticia, ¿eh? Que he sacado aquí sobre Alaba al Real Madrid. Y ya han fichado un sustituto, ¿eh? Pues muy mal, la verdad, porque Upamecano tendría que ir al Madrid, ¿vale? Al Madrid tenía que ir, ¿vale? Al Madrid, coño. A la derecha, Coque, se cita con la historia ante el Granada. Hoy, no sé qué, de 400 no lo veo bien, la verdad, se ve súper borroso. Koeman quiere tres puntos antes del PSG. Sobre baloncesto, el Vasconia cocina su triunfo a fuego lento. Y el Barça necesita una prórroga para clasificarse. El Logroño desafía a las favoritas, hablan de la final de Copa de la Reina. Y Alorso optimista, operado de la mandíbula y deseando que se ponga en marcha la temporada. Vamos directamente al peor diario que me puedo encontrar sobre la faz de la tierra. Es que es difícil elegir cuál es el peor, la verdad. Es muy complicado, la competencia es muy alta, ¿eh? Pero en el superdeporte es que son... ¡Qué asco, tío! Me dan ganas de... ¡Vomitar por doquier, eh! Es que son usureros, ratas, tramposos, sinvergüenzas. No sé ni cómo describir a este diario, la verdad, que no sirve ni para limpiarme el culo, porque encima seguro que me lo dejáis cocido, ¿no? Dice el titular, es una trampa, entre exclamaciones. Dice, el entorno del Real Madrid aprieta por la liga. ¿Qué están diciendo estos pedazos de subnormales? Y vemos aquí una portada del año pasado, ¿eh? Del año pasado con Lloros injustificado, ¿vale? Dice, gol robado. El Valencia se hunde en la recta final tras otro a Tracobar 0-1 anulado a Rodrigo, ¿vale? El año pasado le anularon el gol a Rodrigo. Bien anulado, ¿vale? Bien anulado porque el jugador del Valencia está fuera de juego y caminando para salirse del fuera de juego entorpece al defensor del Real Madrid que no puede despejar bien el balón y pues es gol, ¿no? Termina en gol a jugada, ¿eh? Pero repito, el jugador que está fuera de juego estorba al defensor que no puede despejar bien el balón porque se pone por medio, ¿vale? Está correctamente anulado. Igual que anularon el otro día el gol a Lewandowski. Porque el chico, aunque hace lo posible por no participar en la jugada desvía la mirada o estorba la mirada al portero que queda paralizado sin poder reaccionar estando fuera de juego, ¿vale? Aunque no la toque, aunque no la quiere tocar. Pero está ahí, estorba, confunde al portero, fuera de juego el anulado. Y estos son normales, ¿eh? Porque no se les puede llamar de otra manera. Se quejan de un robo que no es, ¿vale? Y encima lo peor es que aprovechan este falso robo para meter presión nuevamente. Es decir, que el Madrid, el entorno del Madrid, como si hubiera puesto el Madrid el árbitro a dedo para este partido y que es una trampa y que le vamos a volver a robar. Pero, ¿qué están diciendo estos pedazos de subnormales, ¿vale? ¿Qué están diciendo estos pedazos de subnormales, ¿vale? Que en la ida ya hicieron lo mismo, ¿eh? Se quejaron también del árbitro diciendo nos van a robar, nos van a robar, nos van a robar. ¿Y qué pasó? Que tres penaltis a favor que les pitaron a favor del Valencia, ¿eh? Eso es lo que estaban buscando, esta banda de sinvergüenzas, ¿no? Que encima les ayudaran, ¿eh? Porque esta gente no quiere justicia, quieren que les ayuden, ¿vale? Por eso presionan a muerte inventándose mierdas, ¿eh? Pedazo de sinvergüenzas que son, de verdad. ¡Qué asco, ¿eh? Encima aprovechándose de una jugada bien arbitrada. Que encima les metimos tres, ¿vale? Ande y que les den por culo. Es que no me extraña que hay que odiar al Valencia a muerte, pero a morir, por culpa de esta gentuza, además, ¿eh? Y de toda la gente que lee este diario, que son todos los valencianistas, ¿no? Dice Pita Sánchez Martínez, el colegiado que ya anuló un gol legal a Rodrigo. Legal porque tú te das y la gana, ¿no? Porque el reglamento no dice lo mismo, ¿eh? No dice lo mismo, chico. Léete el puto reglamento. El italiano Patrick Coutrone ha superado sus problemas físicos y está en condiciones para volver a jugar. El TAD confirma la sanción a Hugo Guillamón, pero el madridista Carvajal no fue sancionado por la misma acción. ¿Pero qué dicen estos pedazos de subnormales? ¿De qué sanción hablan de Carvajal? ¿Pero de qué hablan? ¿De qué están hablando, por favor? ¿De qué están hablando? No entiendo, la verdad. No sé, no sé. La cuestión es llorar por llorar, llorar y más llorar, ¿eh? Y luego dicen yo que lloro, ¿eh? Pero coño, yo por lo menos cuando lloro es con razón, ¿no? Pero no inventándome cosas que no son, ¿no? Si hay que llorar, que sea con razón. No inventándose aquí reglamentos nuevos, ¿no? Como este puto diario de mierda. Javi Gracia alineará al portugués ferro en defensa y podrá contar con Carlos Soler para el centro del campo. Mira, es que mañana hay que meterle cinco, ¿no? Tres, cinco hay que meterles, ¿eh? Como el madrid mañana no gane, me cagaré en la madre que lo varió de todos los jugadores y del entrenador por no meterle mano a estos perros, ¿eh? Que me tienen hasta los huevos ya, ¿eh? Hasta los huevos. Es que me calientan los cojones, la verdad. Luego hablo mal, ¿eh? Con tacos y demás, pero es que me calientan los huevos, ¿eh? Es que no me puedo controlar, ¿no? Contra esta estupidez, ¿eh? No se puede controlar uno. Sobre el Levante. Dani Cárdenas, el nuevo héroe del levantinismo. De pequeño era hiperactivo y empezó a jugar el fútbol por consejo médico, ¿eh? Bueno, pues ahí queda el nuevo héroe, ¿eh? The new hero. Sobre el Villarreal. Palabras de Unai Emery. Pensamos en Europa. Llegar a la final. Ahí a la final. A la Liga de Campeones sería un premio, ¿eh? A la Liga de Campeones, no a la final, ¿eh? Cuidado. Vamos directamente al Estadio Payne. Hay que decir que, bueno, han corregido un poquito el diseño de las portadas, ¿no? Ya no es tan feo como los primeros días. Dice, con los pies en la tierra. Sevilla-Huesca hoy a las 4 y cuarto. Acariciando la final de la Copa y con los octavos de Champions en el horizonte. Lopeteg insiste en que el triunfo ante el colista es crucial para afianzarse la cuarta plaza de la tabla y no despistarse del objetivo principal. Bueno, afianzarse la cuarta plaza o incluso quedar tercero o segundo, ¿no? Que están a mano. Están a mano. Arriba hablan del próximo cuatrimestre. Cordón trabaja en la continuidad de casi todos los que acaban en 2021 y evalúa las del grupo de 2022 con Tello y Ruival al frente. Solo podrán dejar réditos ya una única ventana. O sea, que lo renuevan simplemente para que no salga gratis y poder revenderlo, ¿no? Vamos directamente a lo que viene siendo el The Times. Bueno, sale la misma historia del tema de Gareth Bale. Ya no hace falta ni que explique la situación. Vemos aquí a Gareth Bale junto a Mourinho. Dice, Bale limpio, Gareth. Mourinho acusa a Bale de contradecir la realidad por sus publicaciones sobre el entrenamiento. Ahí queda el tema. Vamos directamente al diario Le Quib. Cuidado con esto también, ¿eh? Cuidado con esto, señoras y señores, porque es una prueba de absolutamente fuego, ¿no? Hablan del PSG contra el Niza. Vemos a Mbappé en portada. Dice el titular Mbappé en... Taulier. Esto no sé qué significa porque no lo ha traducido, ¿no? Taulier. Taulier. No sé. El delantero del PSG, sin Neymar ni Di María, estará en primera línea contra el Barça el martes y esta tarde contra el Niza. Bueno, pues, señoras y señores, hay que decirlo bien claro y esta es la prueba de fuego total y absoluta para Mbappé. Se ha lesionado Neymar, se ha lesionado Di María, prácticamente, pues, bueno, tendrá compañeros de alto nivel también arriba, ¿no? Pero no como los que están de baja. Él tiene que coger la responsabilidad absoluta contra el Barcelona y dar la talla, echarse el equipo a las espaldas y ser el héroe. Si no lo hace, no hay que poner en duda a Mbappé, ¿eh? Porque estos partidos gordos es donde tiene que brillar él. Y más si tiene sus compañeros lesionados. La responsabilidad que hay es sobre él. Si no da la talla ante el Barcelona, cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que puede ser tú muy bueno, muy bueno, muy bueno, pero luego si a la hora de la verdad no da la talla, no me vale para nada, ¿eh? No me vale para nada. Aquí se necesita gente que dé la talla en los momentos indicados, ¿eh? Mbappé, así que está puesto a prueba, chico. Veremos, ¿eh? Veremos lo que hace. Vamos al corrido de los Sports d'Italia, donde hablan otra vez de la situación de Gattuso, que tampoco lo termino de entender, la verdad, porque si tú quieres entrenar, si quieres echar a un entrenador, no confías en él, échalo ya, ¿no? O dile, mira, haga lo que hagas, te voy a echar, pero pasaré primero el partido de la Juve para que no se coma el marrón el siguiente entrenador, ¿vale? Pues que es que, claro, estás aquí dependiendo de un partido para continuar o no continuar, ¿eh? Si no confías en él, échalo a la puta calle, ¿no? Y ya está. Y pone un interino. Es que no lo entiendo, la verdad. No lo entiendo, la verdad. No lo entiendo. Parece que, no sé si será cosa de la prensa, a lo mejor que lo quiere echar, pero no sé si es real la situación. Dice, el riesgo de Gattuso. A las 18 horas, super desafío en el Maradona. El Napoli Juve vale más que 3 puntos. Rino no puede equivocarse. Palabras de Pirlo, lo siento, pero tengo que ganar, ¿eh? Ya sabéis que son amigos. Y bueno, pues, veremos, ¿eh? Veremos qué pasa, ¿eh? Veremos si lo echan o no. Vamos al diario Olé de Argentina. Y aquí hablan de pizza a la parrilla. No, Pizzi, ¿eh? Joder, estoy yo con las pizzas, que fíjate cómo estoy con las pizzas, que le he ido pizza y no Pizzi, ¿eh? Pizzi a la parrilla, ¿eh? El taladro, su campeón, sigue al palo. Le arruinó el debut al director técnico del AKD, que jugó muy flojito. Falta mucho, dice aquí el titular. Sobre el river, dice, acá tenés a tu banda. Palavecino y Martínez ya firmaron, renovaron casco y rojas. Alineados muñe, dice aquí. Vamos directamente, por último, al diario Cancha de México. No mames, güey. Y dice, América te proyecta. Hablan de Pedro Aquino, refuerzo águila. Se enfoca en su nuevo club y lo ve como trampolín para jugar en Europa. Y vemos aquí la flechita, ¿eh? Que va directamente a Real Madrid y Barcelona, ¿no? Bueno, 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 bueno. Pedro Aquino, ¿eh? Pedro Aquino, ¿eh? No sé quién es, la verdad. No sé si es buen futbolista o no, pero bueno. Hoy juega América contra Querétaro. Le damos lo mejor a América de... Santiago Hernán Solari, sí, señor. Bueno, pues, ladies and gentlemen, me despido hoy de la sección. Ya sabéis cómo apoyarla a todas con el botón de me gusta. Y gracias a los miembros viriles que apoyan brutalmente a este canal. Las redes sociales, por si no llegan las notificaciones. Nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.